En el capítulo anterior comenzamos el sexto día de viaje desde el camping de Lespaules, donde habíamos acampado. Iniciamos la ruta por carretera hacia Benasque y disfrutamos de las espectaculares vistas del Embalse de Linsoles. Tras ello deshicimos camino y comenzamos la subida al puerto de Saúm, pasando por Chía, un bonito pueblo que da acceso a la sierra del mismo nombre. Desde allí avanzamos por una larga y bonita pista hasta llegar al puerto de Saúm, otro sitiazo que nos dejó la boca abierta con la belleza de su paisaje. Ese creo que es el refugio viejo, que es al lado del cual podríamos haber acampado a lo barato. O a lo mejor hasta está abierto. Esa era una opción. La otra opción es que hay otro refugio que creo que está un poco más para allá, pero que es de pago. Pues empezamos este capítulo desde el puerto de Saúm. Recordaréis que habíamos subido aquí por la pista desde el pueblecito de Chía y ahora nos toca la bajada. Bueno, pues nos vamos de aquí. Drone volado, muy bonito el puerto de Saúm, destaca, y la pista de subida está bastante guay. No llega al nivel a lo mejor de la de allá, que ya fue espectacular, pero bastante guay. Además, como aún íbamos terminando el track del día anterior, justo en este punto terminamos el track del quinto día y empezamos el del sexto día de viaje. Y seguimos para vídeo. Seguimos para vídeo. La bien que pistaca, es que está increíble eso. Ahora me he puesto yo el último. Así puedo grabarlo un poquito desde atrás también a ello. Pero mira, 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 mira qué paisajaco, madre mía. Uf, increíble. Qué chulada el sitio. Hemos hecho bien en venir, ¿eh? Y en no ir dejándonos citas de los tracks sin ver. Pudido coger hongos sin autorización. Joder, la gente que protectora con sus hongos, ¿no? Ahí ya vamos, al baby hoy encabezando, ¿eh? Encabezando la expedición Wokou. Y Gutiérrez son, Guti. Aquí en segundo lugar. Y hoy en tercero, pues yo. En este viaje, la mayoría de las veces iba yo el primero, ya que era quien había elaborado los tracks y quien mejor los conocía. Sin embargo, también se agradece el ir detrás para así poder ir grabando a mis compañeros de viaje. Qué pasada esta pista, por Dios. Mira, 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 mira. O sea, la parte parece que está un poco más feita. Mira, aquí viene el típico recolector de hongos de los Pirineos. Un recolector de hongos salvaje ha parecido. Pues seguimos con nuestro descenso camino del pueblo de Plan. Como ya dijimos, esta pista une los pueblos de Chia y Plan. Y al parecer hay mucha gente interesada en que llegue a faltarse. Lo que para mí, como amanta del trail, claramente sería un mal resultado. Otra rovía del Overlander, como podéis ver. Al ser una pista ancha y bien cuidada, pero con buena pista, es una pista muy recomendable para quien quiera iniciarse fuera de la fan. Claro, me dejan aquí el último para que les graben y voy aquí yo tragando polvo, ¿sabes? Como un campeón. Mira, las vacas, o como decimos nosotros, limí, limí, limí. Eso sí, es fácil encontrarse con ganado campando a su ancha. Así que, cuidadito con los animales y a intentar no molestarlos que están en su casa. Bueno. Ojo. A ver si me dejan pasar. Estas están por la labor de nubes, ¿eh? Ahí está, mira. Más recolectores de hongos salvajes. Buenas. Me ha sonreído, ¿eh? Lo habéis visto. Me ha sonreído. Buah, qué pasada, ¿no? La clase Bosque. Encantada. Ahora se han cambiado sus posiciones. Y va Gutiérrez, son delante, en cabeza. David Lette Davis en segundo lugar. Ocupa la tercera posición, el Pirata de Liverpool. Haciendo de cámara de rodaje documental de la Expedición Google. Se me escapa Gutiérrez. La pelota Gutiérrez, son del coche que obstaculiza su avance. Está esto lleno de gente que viene a coger hongos, ¿eh? ¿Te planteas que hay un permiso para eso o cómo funciona? ¿Pero qué es esto? Que se me desmonta la moto. Que se me hace el David con su chaqueta de cuero. La verdad es que es para hacerle un homenaje, ¿eh? Madre mía. Dos días que lleva montando, haciendo pistas. Míralo cómo va el tío. Míralo. Ahí que va, ¿eh? Tan a gustísimo. Parece que llevará años ya haciendo off-road. Pues, por lo que leo, hay una directriz autonómica que regula la recolección de hongo en Aragón. Y que diferencia entre zona regulada y no regulada. Pero como en el Valle de Benaz, que no hay ninguna zona regulada, supuestamente se puede recoger para autoconsumo con ciertas limitaciones. Aunque, por otro lado, entonces no me queda muy claro lo del cártel con la posición que da a entender que necesita alguna licencia. Así que mejor no me hagáis mucho por eso. ¡Guau! ¡Qué guapísimo! Aquí, con esto de la bajada y de que hay una pista facilonga, cada vez vamos cogiendo más velocidad. Y, claro, hay que tener cuidado porque luego te aparece cualquier obstáculo que no esperas y no tienes tiempo de reaccionar. ¡Buah! La clase rama que acabo de evitar. Y ojo aquí a cómo se escucha bloquear mi rueda casera. ¡Buah! ¡Madre mía! Esa es la típica situación en la que no llevar ABS te da una alergia. Porque he tenido que bloquear la rueda delantera. Y si no hubiera podido bloquearla, hubiera frenado menos. Hubiera saltado por encima del resalto que había. Con lo cual, pues, a la caída del salto no hubiera podido hacer daño. En conclusión, para hacer off, mejor el ABS a desconectar. En mi moto, por ejemplo, no se puede desconectar. Así que lo que hago es quitar el fusible del ABS y así este no funciona. El plan se llama el pueblo. Plan. El plan es que no hay plan. Como diría en inglés, es igual. ¡Uah! Bueno, vamos a esperar a esta gente, ¿no? A ver qué les queda. Pues está tan graciosa la pista, ¿eh? No es tan tan preciosa como la de ayer, pero muy guapo igualmente, ¿eh? Ya hemos hecho todo eso del recorrido de hoy. No vean, ¿no? ¿Le habrá pasado algo a esta? Bueno, mira, ya viene por ahí. ¿Seguimos? He quedado sin freno trasero. ¿Pero y ahora te va o no? Tengo que parar un pelín aquí sin frío. A mí me lleva pasando eso varios días, pero... Creo que he relacionado con lo del ABS y que tengo desconectado. Claro, al principio, como que no me hace mucho efecto y luego hay un momento que hace la moto un clunk y ya empieza a funcionar bien el freno, tío. No sé por qué hace eso, la verdad. Pero... A mí es que se me ha calentado, que estaba usando mucho el freno de atrás. Y alguna vez te paga, pero... En off es normal que abusas del de atrás. Sí, sí mismo. Voy a parar un momento y llevo un segundo. Sí, si quieres, para aquí mismo, ¿no? Sí, sí. Yo creo que eso es simplemente que ahora cuando le des varias veces y se limpie ya va bien. Sí, sí, sí. Y ya me ha pasado ya alguna vez, pero tú ya has dejado que se limpie un poco. En mi guayla me pasó con Pacho y me dijo, dice, no, no, vamos a parar, no, vamos a parar. Y dice que eso... Yo lo hago también, pero en off es lo normal, porque en off, claro, la trasera la tocas para que te vaya derrapando un poco. Que nosotros derrapamos poco, pero bueno. Sobre todo con equipaje. Bueno, había un momento que he tenido que bloquear la rueda y si llego a llevar ABS ahí, tenía riesgo de haberme pegado una hostia. Porque no sé si lo habéis visto, que había un resalto y vas bajando rápido y de repente ves el resalto y dices, hostia, tengo que frenar porque si no vuelo. Claro, claro. Y he frenado y claro, ahí he arrastrado la rueda trasera. Y ahí si ya vas ABS la puedes liar parda. Sí, aquí no puedes, en haciendo off no puedes tocar el freno delantero. No tienes que tocar el freno delantero un pelín más de la cuenta, te vas. Puedes tocarlo, pero tienen que ser muy sutiles, toques muy sutiles. Cuando vas a frenar y frenas con los dos, por ejemplo, pero siempre el primero, o sea, el delante lo sueltas rápido. O sea, claro, es muy sutil. Yo he frenado todo el rato con el delante, ¿eh? Pues cuidado porque como llegue a bloquear ruedas, vamos, seguro el suelo. Vamos a tener el enduro puesto, que no tenga la ABS. No, pero la rueda delantera, la rueda delantera es que en el momento en el que vas a frenar un poquito encima de la cuenta, ya se te va. Yo creo que a él el modo enduro hará que el freno delantero no sea muy, le quitará potencia y le dejará activo el ABS seguramente. Sí, pero yo qué sé. Yo, el delantero, el delantero, el de filtra y esta peña, siempre lo mismo. No se toca haciendo otra. Lo puedes tocar cuando no te queda otra y ves que necesitas frenar, pues tiras de los dos, pero siempre usando sobre todo el de atrás. Que está más chula y que guay, ¿eh? Es guay. O sea, no llega al nivel de guapo como de ayer, pero es muy bonita. O sea, es más amplia. Sí, es más autovía. Que deja... Es difícil, no va a dar. Y los colores cuando íbamos subiendo y todo eso, estaba muy guay, tío. El paisaje. Pues... Pondré en práctica eso de frenar a frenar de atrás. Claro, que es bastante bien vallado, porque yo te veo de puta madre. Pero para que no te llegue el sustillo. Sí, sí, no más está bien. Todos los consejos que pueda acabar. Déjalo, no le agabias, no le metas bullas. Que está con sus guantes y sus porcelanes y sus cosas. Ya pasé a contestarme. Que por saco que doy. Vengamos. Me hace gracia como hablamos del tema y parece que entendemos algo cuando en realidad no tenemos nivel. Mira qué bonito el riachuelo. Bonico. Montañada. ¿Veis que hay montañada en todos lados aquí? Mira, se acabó el plan. Ya el plan es que no hay plan. Dejamos atrás plan y ahora que volvemos a estar en la cara sur, volvemos un poquito hacia el este para visitar la Rueda de Isávena. Qué pasada, ¿eh? Mira qué pasada he visto. La verdad es que viví en Pirineo o no tiene que estar fuera. Para llegar hasta allí, lo primero que tenemos que atravesar es esta bonita zona que se llama el desfiladero de la Inclusa. Es que te hipnotiza cuando estés por aquí, madre que mía. Mira, mira, la montaña es tan grande que está tapando el sol. Ahí está el fotógrafo. Ese sería yo en este momento. Aunque ese está fotografiando con un telogedivo a la águila o los halcones que hay por ahí sobrevolando, yo estaría haciendo paisaje. Por este cañón, la carretera atraviesa en numerosas ocasiones la misma roca que durante mucho tiempo hizo que el Valle de Gistain se encontrara prácticamente aislado, conservando casi intactas las tradiciones y cualidades de la zona. Da bastante impresión ver como el paredón de roca literalmente se echa sobre la carretera. Pero que me estás container. Vaya agujeraco lo han hecho ahí a la montaña. Como curiosidad, estos túneles de apenas 4,5 metros de anchura obligan a regular el tráfico con semáforo. De esta forma, cuando algún vehículo ancho entra en el túnel, la entrada en sentido contrario queda bloqueada. Y es que la carretera del cañón se construyó hace casi un siglo y apenas ha sufrido modificaciones en todo este tiempo, aunque parece ser que en los próximos años se va a probar una remodelación. Y una vez atravesado este bonito cañón, ahora sí ponemos rumbo a la Roda de Isávena a través de la ya archiconocida Nacional 260. La Roda de Isávena, situada en la comarca de La Ribagorza, tiene un gran legado medieval que incluye a la catedral, bueno ya es catedral, más pequeña de España. Además de tener la catedral más pequeña de España, también es el pueblo más pequeño que cuenta con una y fue incluido en el listado de los pueblos más bonitos de España. Bisti, vamos a tener que esperarte mucho o no? ¿Ahora? Si Está colocando la cámara y falta cambiarse la sobadera, ponerse la chaqueta Ah, bueno, entonces solo es media hora Pues hemos parado al final para comer aquí en la Roda de Isávena Que dicen que es uno de los pueblos más bonitos de España Está bien, pueblos así enteros de pidequecita, a lo alto de una colina Está curioso Y hemos comido bastante bien, la verdad Y nada, vamos a seguir con la rutita ahora Hoy la ruta hacía como un 8, pues ahora ya estamos volviendo del 8 Y tenemos ahora un ratito más de carretera Y en cuanto, nada, poquita cosa y después cogemos pista Y hoy vamos a acampar al final en un valle Pero como vamos un poco retrasados todos los días No sé si no puedo dar tiempo a llegar hasta ahí Hemos volcado otra alternativa de sitio posible para acampar Que es justo a un embalse que vamos a rodear Así que, bueno, en cualquier caso Tanto si nos da tiempo a llegar al valle como si nos quedamos en el pantano Ambos sitios van a estar bien, yo creo que Mira La Puebla La Puebla de la Roda Qué bonito Mira qué guay Y aquí atravesamos otro cañón En este caso el Congosto de Ovaro Que ha sido dibujado en la roca a lo largo del tiempo por el río Isávena Y aunque quizás no llegue a ser tan espectacular como el desfiladero de la Inclusa La visita también merece la pena Aunque si tenéis que elegir entre uno y otro Mejor os recomiendo el de la Inclusa Es que lleva un punto en que ya hasta una carretera como esta Te parece normal Cuando esta carretera es Una pedazo de ruta Pero claro, ya lo vas comparando Ya sientas un nivel de ruta Haciendo algunas cosas Que luego haces cosas como esta Que está guapísima Pero ya te parece normal Porque claro, todos los días estamos haciendo cosas así Pero es que es increíble Ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Lo intentamos o nos damos la vuelta? Esta carretera está lista A Visauri A Visauri salimos ¿Cómo? Visauri Pero Es pita No sé si de verdad Estará corta O si es solo un aviso Yo que sé Nada, las malas, muelas, malas Pues ya estamos Vamos a probar Y cogemos las naciones Vamos a probar Y si no nos damos la vuelta Lo peor que puede ser Es que nos regañen Si a lo mejor avanzamos a 50 metros Ya hay un bloqueo De verdad No es la primera vez Ni seguramente será la última Que buscando una pista Nos encontremos con un cartel De carretera cortada Por un lado Sienten la responsabilidad De dar media vuelta Y evitar problemas Bueno Vamos a ver si nos encontramos algo o no Que se supone que esto era pista Se ve que estarán asfaltando Esta pista Pero por otro lado Si nosotros ya sabemos Que vamos buscando un camino Fuera del asfalto Aunque se pueda pasar Nos vale ¿No? Bueno En este caso Parece que al menos Hasta la pista Hemos podido llegar Aunque claro Ahora vamos con el miedo En el cuerpo De ver Como difícil será esta pista O si no Nos la encontraremos cortada Más adelante También influye Que ya es por la tarde El sol empieza a estar bajito Y no quedan muchas horas de luz Así que cualquier complicación Nos puede jugar una mala pasada Bueno Ya se ha puesto un poco mejor por ahora Vamos a ver que tal el resto Sí, sí Mejor no confiarse Que el dios de la off-road Aún no ha dicho su última palabra hoy También se va a dejar un poco mejor por ahí Ve la vida enna Ya puede ver Ya está Ol nikha Ol nikha Ol nikha Ol nikha Ol nikha Ol bon Ol nikha Ol nikha Ol nikha Ol frank Ol nikha Si en la mayoría de vídeos con las cámaras no se aprecia la pendiente, es en este que creo que sí que se aprecia algo, os podéis imaginar el desnivel que había. Uff, con el suelo de una puta mierda. La roca suelta y los neumáticos mixtos, por supuesto, tampoco ayudan con el desnivel. Uff, estoy sudando aquí, eh. ¡Muy mía, cuánta piedra! Aquí es mejor. Un poquito de descanso. Tranquilito. Se van a cagar mis muertos con esta ¡Fua! Me he salvado ¡Fua! 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 ¡Está estufadito! Llegamos a la típica parte más rota en mitad de la pista. Aquí es donde te empiezas a replantear todo. Si tiene sentido seguir adelante o si no, sería mejor darse la vuelta. ¿Por la izquierda? Derecha, ¿no? Derecha, ¿no? ¡Fua! Bueno, tramo complicado pasado. Yo me trigo que ya he salvado lo más difícil y sin embargo el verdadero problema está por golpearme en la cara. Derecha, ¿no? ¿El qué? La moto. ¿Qué dices? No me jodas, tío. Los chicos delante se me salen. ¡Fua! 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 ¿Qué puedes hacer si te deja tirado tu moto literalmente en mitad de la nada? Pues yo tampoco lo sé, pero lo veremos en el siguiente capítulo. ¡Hasta pronto! Yo no sé vosotros, pero yo no me estoy pasando de puta madre, ¿eh? ¡Fua!